Bien amigos de Sebel Satelital y ahora nos encontramos con Mauricio Fernandini, un personaje que queremos muchísimo de la televisión también y que es un amante de la marinera. ¿Cómo estás? Bien, gracias por el cariño, se retribuye. Sí, soy un apasionado de la marinera, público y conocido. Es mi fuente de vida y además apuesto porque siempre nos termina integrando a todos los peruanos, de todas las edades, de todos los departamentos del Perú, de todos los niveles socioeconómicos. Estamos aquí unidos haciendo patria a través del arte. Y como decía hace un rato, es imposible que no sentamos ese redoble de tambores y no se nos ponga la piel de gallín. Así es, yo creo que ahí van todas las emociones de los peruanos y es un poco la forma como vamos por la vida, ¿no? Somos bien guerreros, bien luchadores, elegantes, jaraneros, ¿no? Y creo que en esos minutos de baile se encierra una gran parte de nuestra cultura que debemos exhibir con orgullo. ¿Este año estarás por ahí? Cuéntanos un datito. Voy como aficionado siempre, en el 2016, aspiro, si Dios quiere, a bailar la categoría máster, si Dios lo permite. ¿Estás preparando? Y me cambio la categoría. ¿Estás preparando? Sí, por supuesto. Tengo ya un tanque de oxígeno como el astro boy, porque es una categoría que demanda algunos recursos, que con los años se van, pero ahí está el espíritu. Sobre todo, creo que el tema de la marinera hay que saber bailarlo con el corazón y con el alma y con ganas, ¿no? Lloras cuando terminas de bailar alguna vez. Sí, cuando sientes que sale perfecto el baile y que no se te fue en una melodía, lloras de la emoción. Es verdad, es inevitable. El llanto es como que la coronación cuando el baile está bien ejecutado. No me ha pasado solo dos veces, pero me ha pasado. Y eso del tema de las barras, el gran chimú gritando y todos estos sonidos, definitivamente también ayudan. Sí, estimulan, estimulan mucho. La marinera se ve mejor por UCB satelital.